Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Monse y bienvenidos a un nuevo video. Hoy es viernes... ¿qué? ¿Viernes qué? Espérenme. Viernes 17 de marzo, son las 9.45 y pues estoy despierta ya porque mi papá y yo vamos a ir al SAT. Mi papá ocupa recuperar su clave de su RFC y ocupo sacar un RFC. Entonces ahorita se acaba de dormir mi gordita y ya él sigue dormido, así que todo bien. Las oficinas del SAT las abren a las 9 de la mañana y las cierran hasta las 4. Entonces no pasa nada si vamos a la hora que sea. Se me ha estado complicando levantarme temprano porque Nira y Miguel se están durmiendo tarde, no sé por qué. Porque por más que apago la luz para que ya suerman, pues Miguel es bien algo en día. Entonces a mi Nira pues me la despierta o le se le va el sueño, pero pues ni modo. Ahora me voy a servir un cafecito. Voy a hacer más porque en esta casa somos muy, muy cafeteros. Bueno, lo que es mi mamá y mi papá y yo, somos muy cafeteros. Demasiado cafeteros. Así que voy a poner agua para hacer más cafecito. Listo. Ay, ni leche. Disculpen mis papadas, eh. Disculpen mis papadas. Pero es que como mi celular, el que tengo es nuevo y la cámara pues está en la parte de arriba. Pues cuando hago esto, se me la va papada. Ay, cabrón. Ay, mi amor. Mamá. Mamá. Tienes cosita de oro. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes cosita de oro? Mamá, mamá. Tienes cosita de oro. Qué bonito, bebé. Sí, 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 sí. Ay, sí. Vine a sacar mi curso porque no voy a ser que me lo vayan a pedir. Pues ya, ya me lo van a imprimir y todo. Así que ya estoy casi lista para ir a sacar mi RFC. Ojalá y no me digan que no. O que venga temprano. Porque qué hueva. Y si por sí se lo preguntan, mis hijos los dejé con mi mamá. Mi mamá es un amor, es una excelente abuelita y me ayuda muchísimo, muchísimo, la neta. Se la rifa. ¡Gracias! Voy a preguntar qué ocupo para sacar el RFC. Porque no he llenado ninguna hoja ni nada, pero va a ser por primera vez. Entonces, a ver qué es lo que me dice. Mi papá no me va a ver a recuperar su clave porque se le olvidó o no se la dieron. No, no, ya no. ¿No se la dieron? Porque es como se la sacaron por el trabajo. No. Le tiene que recuperar su clave. Ya me dieron la hoja para poder sacar cita, pero resulta que no hay citas. Entonces, me volví a formar información para preguntar qué onda. O sea, ¿para qué me dicen que saqué citas si no hay citas? Entonces, me voy a poner a alegar, van a ver. Porque yo ocupo sacar mi RFC. ¡Qué madres! Ya estoy en mi casa, ya estoy en la computadora porque voy a sacar la cita. Solamente fui a estresarme, me dio alergia, estuve estornudando. Ay, no fue muy estresante estar ahí, la verdad. Duré mucho como para que me explicaran algo simple. ¿Cómo les explico? El señor que estaba dando información estaba hablando de más. Era rápido lo que tenía que decirte, pero él te sacaba una historia y luego hacía pa'epa. Ay, no. Yo me cercié. No hay citas. No hay. Ni en línea. Mañana voy a volver a intentarlo. Así todos los días hasta después. Creo que dijeron que a partir de que lo hace una vez, al tercer día ya hay cita. Entonces, a ver. ¿Qué onda? Esto me estresó y hasta me dio sueño. Fue algo, un fracaso lo del SAT, que ya después, mañana le voy a volver a insistir a ver si me dan cita. Este me voy a poner a lavar. Ya separé ropa. Son negras, pantalones y suéteres. Y ya metí la de color. Siempre lavo tres lavadoras. Ya van a ser cuatro. Pero estoy tratando de acomodarme. Por ejemplo, un día lavar la de Nira. Y ya él, obviamente, separada. Pero las de los niños un día. Y otro día lavar la ropa de nosotros. Y Iván y yo. Ay, ya después me acomodo. Pero sí. Como no todas saben, yo vendo calcetas. Yo vendo calcetas deportivas, de fútbol, animadas, etc. Voy a hacer un inventario para ver qué onda. Para ver cuáles doy en oferta para que ellas se vayan. Y porque hoy me voy a volver a surtir de calcetas. Qué emoción. Estoy muy emocionada. Oli, ya es sábado. Y pues ya nos estamos levantando. ¿Qué hora son, amor? No veo el reloj. Los dos. No mames. ¿Qué hora son? Diez cuarenta. ¿Son las diez cuarenta? Está aquí un poquito a play. ¿Ven las diez cuarenta, mamá? ¿Sí? Ya platicas según. Y ando toda hinchada de la cara. ¡Qué extra más guapo de boda de bolsada! Y así. Salió ahí. Me asustaba. Dije, ¿qué pedo? Apareció el papá. Vale. ¿Los dos? ¿Y no nos va a hacer esto? ¡No, no, no, papá! ¡Ah! ¡No, no, no, papá! ¡No! ¡No, no, papá! ¡No, papá! a la tránsula y ya holi son las 3 de la tarde y ahorita mi esposo y mi hijo se van a ir a cortar el cabello y pues yo a las 5 tengo entregas en el parque me voy a llevar a mi gordita, no vamos a ir caminando, vamos a caminar 4 cuadras de ida y 4 cuadras de regreso así que voy a terminar bien cansada hoy juega América contra Chivas y pues obviamente va a ganar el América, obviamente no, arriba de la América ay mi amor mis piernas, es que antes hice sentadillas y ando bien dolorida de mis piernitas dame un besito me traes dinero por eso y trae lo que te encargue y aquí anda la gordita tratando de dormirse estaba dormida pero su hermanito le dio un besito en el cachete y la despertó pues se llegó la hora de la entrega ay wey esta poniendo frío y feo ay no 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 pero si, ya vamos a ir a entregar, vamos a ir a trabajar le damos mis gorritas pues ya estoy en el punto donde nos quedamos de ver la muchacha y yo para entregarle sus calcetas pero no veo ni nada de demás bueno, si esta el guardia de la birria de enfrente pero hasta ahí habiamos quedado a las 4.40 son las 4.38 aun tiene dos minutitos tiene dos minutitos para llegar aunque si me confirmó saben porque le cambié la hora y nos íbamos a ir a las 5.10 pero le dije que si me fue a las 4.40 y me confirmó pero que no no la veo, no la veo por aquí espero y llegue bueno, pues al parecer la muchacha ya quedó mal no está, no se presentó la esperé por 10 minutos y pues ya, ni modo ya ni modo ni pedo se me va a multiplicar, yo sé que sí listo, ya entregué el segundo pedido me encontré a una compañera de la primaria que no miraba pues hace mucho y pisé caca de perro ¿qué estás? pues la neta me merezco un elotito así que mire por un elotito no le voy a decir a Iván porque no le voy a comprar nada listo ya voy a casita ya vendí lo que tenía que vender me comí un elote bien rico y ya, a casa pues ya tengo rato que llegué a casa disculpen mis greños estoy haciendo ceviche está mi esposo y está dando de comer a mi niña lo bueno de la lactancia mixta es que pues puede tomar fórmula y yo puedo comer lo que sea y no darle pecho un día así que me voy a echar unas cervecitas y un cevichito súper rico estamos esperando el partido de américa chivas porque yo sé que va a ganar el américa ¿verdad mi amor? ¿cómo? 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 ¡cachinero! ¡ay qué rico! ¿qué tal me salió? muy bueno ya vamos ganando 1 a 0 américa chivas como dvd o sea yo sabía yo sabía faltan dos más va a quedar a 3-0 1 2 y 3 más hacía más pelada te compreibt go ¡ay! te los hico Ya es domingo Domingo Son las dos, bueno una cuarenta y ocho No, está dormido, espérate Y pues ahorita vamos a ir a cobrar Bueno, Iván va a ir a cobrar y vamos a ir todos Y pues sí, ya me bañé Ellos se bañaron ayer en la noche Mi mira, la voy a bañar hoy o mañana Bueno, dependiendo de cómo esté el día también Porque sí hace un poquito de frío Ayer solo hizo calorcito, pero no más ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!